Capítulo 28 En Hostia, el cardenal Guiliano della Robere caminaba enfurecido por su palacio. Acababa de saber que César Borgia había conquistado Senegalía. Ahora los Borgia mandaban incluso en aquellos territorios que pertenecían a su familia, pero eso no era lo peor. Las tropas que César había dejado atrás habían saqueado la plaza y habían violado a todas las mujeres. Ni siquiera su dulce nieta Ana, de doce años de edad, había podido eludir tan terrible destino. La furia del cardenal era tal que, ni siquiera le permitía entregarse la oración finalmente, cogió una pluma y de pie ante su escritorio temblando de la ira, escribió un mensaje para Escanios Forza. El mal seguirá reinando mientras vuestras almas sigan aferrándose a la virtud, por el bien de Dios y de la Santa Iglesia de Roma. Debemos enmendar las afrentas que se han cometido contra nuestras familias. Después escribió la hora y el lugar donde deseaba reunirse con él. Con las manos temblorosas sujetó el lacre sobre una vela y observó como las gotas rojas caían sobre el pergamino. Después cogió el sello con la cabeza de Cristo Mártir y lo presionó contra el lacre caliente. Estaba a punto de llamar a su ayuda de cámara para que se encargara de hacerle llegar la misiva al cardenal Esforza, cuando de repente sintió un dolor punzante en las sienes. El dolor se tornó tan agudo que, presionándose la cabeza con ambas manos, Della Robere dejó caer de rodillas e intentó gritar, pero la imagen que se presentó ante sus ojos ahogó su grito. Primero, Vio el estandarte del Papa Alejandro con el toro rojo bordado sobre el fondo blanco. De repente el estandarte cayó al suelo y mil caballos pasaron por encima de él, convirtiéndolo en un montón de jirones embarrados era una señal. El poder de los Borgia acababa a su fin. Della Robere se levantó aturdido. Las rodillas le temblaban hasta tal punto que tuvo que apoyarse contra el escritorio. Un momento después, cuando recuperó las fuerzas, volvió a coger la pluma y escribió un mensaje tras otro, cada vez que, la cara bomper camino, recitaba una oración. Escribió al rey fetérico de Nápoles y a Fortunato Orsini, que tras la muerte del cardenal Orsini se había convertido en el matriarca de la familia. Él se convirtió en el patriarca. Escribió al cardenal Coroneto, al cardenal Malaboglia, a Caterina Esforza y a la reina Isabel de Castilla. Había llegado el momento que había esperado durante tantos años. Como todos los días, Joffre ascendió a la escalera que llevaba a las mazmorras del castillo de Saint Angelo. Como todos los días, pasó frente a la estancia donde los guardias dormían y se dirigió a la miserable celda en la que estaba encerrada su esposa. Uno de los guardias se abrió la puerta. Sansha estaba sentada en el catre inmóvil y silenciosa como estatua, con el cabello enmarañado sobre la cara. Como todos los días, ni tan siquiera pareció advertir la presencia de su esposo al verla así. Los ojos de Joffre se llenaron de lágrimas. Se sentó a su lado y cogió su mano. Ella seguía sin moverse y ni tan siquiera la miraba. Sansha, amor mío, suplicó él. No puedes seguir así. Tienes que luchar. Le he enviado tu mensaje a tu tío. Estoy seguro de que pronto vendrá por ti. Sansha, por favor. Ella empezó a tararear una melodía que, con la mirada perdida con el techo, Joffre sabía lo que tenía que hacer, pero no sabía cómo hacerlo, porque desde el día en el que Alejandro había ordenado cerrar, quería dejar encerrado a Sansha en las mazmorras. La guardia personal de sumo pontífice lo vigilaba día y noche tan solo, lo dejaban solo cuando todos los días descendía a las mazmorras del castillo de Saint Angelo. César, que acababa de regresar a Roma, le había dicho que necesitaba un poco de tiempo para razonar con su padre, aunque le había prometido que conseguiría persuadirlo y que Sansha pronto volvería a estar libre. Ahora Joffre miraba a su esposa y solo era capaz de llorar. Si César no convencía pronto a su padre, la propia Sansha se liberaría de su terrible cautiverio y él no podría soportarlo. Un guardia abrió la puerta y llamó a Joffre por su nombre. Aunque al principio no lo reconoció, había algo en su voz que le resultaba familiar. El guardia tenía los ojos azules y el cabello oscuro y sus pronunciadas facciones transmitía en una sensación de gran fortaleza. —¿Te conozco? —preguntó Joffre. El hombre asintió teniendo la mano y fue entonces cuando Joffre vio el gran anillo. —¡Banny! —exclamó. —¿Pero cómo has conseguido entrar? —Banny sonrió. —Parece que mi disfraz ha funcionado —dijo con una sonrisa. —Pero ahora debemos hablar. No disponemos de mucho tiempo. Varios días después, dos hombres se reunieron al atardecer frente a un gran establo. Ambos vestían hábitos cardinálicos. Al cabo de unos minutos, uno de ellos, el más alto, se acercó a los cuatro jinetes enmascarados que esperaban a unos metros del establo oculto bajo largas capas negras. —Haced exactamente lo que os he ordenado —dijo. —No debe quedar nada en pie, nada —repitió. Los cuatro enmascarados cabalgaron por las dunas hasta la cabaña de la anciana. Al oírlos llegar, Noni salió de la cabaña con su cesta y su bastón de madera de espino. Uno de los jinetes desmontó y tras acercarse a la anciana, le susurró algo al oído. Ella asintió, mirando hacia el lado y hacia otro. Después caminó lentamente hacia la huerta y recogió un puñado de vallas oscuras. Cuando volvió a la cabaña, las puso en una pequeña bolsa de cuero y se la entregó al hombre enmascarado. —Gracia —dijo el cortesmente. Después desvainó su espada y con un diestro movimiento partió en dos el caráneo de la anciana. Tras prender fuego a la cabaña con el cadáver de Noni de entre los cuatro jinetes se alejaron al galope. El cardenal Corneto ofreció un espléndido banquete para celebrar las conquistas de César y un décimo aniversario para el ascenso de Alejandro al solio pontificio, aquel día Alejandro se despertó intranquilo la noche anterior apenas pudo conciliar el sueño. Se sentó en la cama e intentó tranquilizarse. Antes de ponerse de pie buscó su amuleto para frotarlo y rezar sus oraciones, como hacía cada mañana cuando se palpó el cuello y vio que no tenía nada. Se asustó, pero enseguida se puso a reír en voz baja. Seguro que se había dado la vuelta y que estaría colgando por su espalda, pero no se podía haber perdido ya que hacía años que se hizo soltar a la cadena. Y desde entonces jamás le había caído del cuello. Sin embargo, aquella mañana no la encontraba por ninguna parte y Alejandro estaba desconcertado. Llamó a todos sus criados a voz en grito y mandó a visitar a Duarte. César y Joffrey, pero aunque se buscó el amuleto por todos los rincones de la habitación, éste no aparecía. No saldré de mis aposentos hasta que no encontremos el amuleto, les dijo, y con los brazos cruzados. Le aseguraron que lo buscarían por el subterráneo, por la catedral, incluso por el bosque si era necesario o no necesitarían su búsqueda hasta encontrarlo. No cesarían su búsqueda. Sí. Mañana. Cuando llegó la noche, la joya todavía no había aparecido. El cardenal, coroneto, comunicó al papa que todos lo esperaban para dar inicio a la celebración y Alejandro accedió a asistir a la misma. Sin embargo, antes de marchar se les advirtió a todos, si mañana por la mañana el amuleto no está en mi poder suspenderé todos los asuntos eclesiásticos. Las mesas habían sido dispuestas en el jardín frente al estanque con fuentes de aguas cristalinas que caían sobre miles de coloridos pétalos de rosa. Se había servido venado en salsa de vallas de enebro, deliciosas gambas genovesas en salsa de limón y una magnífica tarta de frutas con miel además. Un popular cantor napolitano, un grupo de bailarinas sicilianas, amenizaban la velada mientras los criados rellenaban de vino una y otra vez las grandes copas de plata. Bailarinas sicilianas. Cuando el orondo cardenal romano alzó su copa para brindar por los Borgia, los treinta comensales imitaron su gesto. Alejandro, de un magnífico humor bromeaba con sus hijos que estaban sentados a ambos lados de él. Cuando lo rodeó con sus brazos en un cálido abrazo, Joffrey se inclinó hacia su hermano para decirle algo y ya fuera por accidente o propósito golpeó la copa que César sujetaba en la mano y le derramó en el vino brillante como la sangre. Sobre la camisola de seda dorada de César, cuando uno de los criados se apresuró a limpiarle la mancha, César lo apartó de su lado con un gesto impaciente. Alejandro no tardó en sentirse indispuesto, fatigado y cada vez más acalorado. Acabó por retirarse. César tampoco se sentía demasiado bien. Aunque estaba preocupado por la salud de su padre, cada vez estaba más pálido y había empezado a sudar copiosamente. Al llegar al Vaticano Alejandro febril apenas podía hablar. Su médico personal, el doctor Michel Murrusa, fue llamado inmediatamente tras examinar al sumo pontífice se dirigió a César moviendo la cabeza de un lado a otro. Creo que es malaria, dijo después. Observó a César en silencio durante unos instantes. Vos tampoco tenés buen aspecto. Os recomiendo que descanséis. Mañana vendré a veros a primera hora. A su santidad y a vos cuando volvió el día siguiente resultaba evidente que tanto el padre como el hijo se encontraban gravemente enfermos. Al doctor Marrusa que no estaba seguro de que si estaba luchando contra la malaria o contra algún veneno procedió a sangrarlos. Con sanguijuelas él mismo los había traído en un frasco donde las escurridizas y delgadas criaturas se deslizaban pegadas al cristal. Frunciando las cejas en un gesto de concentración Marrusa sacó las viscosas criaturas del frasco sujetándolas cuidadosamente con unas pequeñas pinzas de metal. Las sanguijuelas tenían una ventosa en cada extremo del cuerpo una para aferrarse a la carne y la otra para chupar sangre. Marrusa colocó una sanguijuela en un pequeño plato de latón y se la mostró a César. Son las mejores sanguijuelas de toda Roma explicó con orgullo. Las he adquirido a un alto precio en el monasterio de San Marcos donde las querían con gran dedicación. César se estremeció al ver como Marrusa colocaba las dos primeras sanguijuelas en el cuello de su padre. Inmediatamente las criaturas empezaron a adquirir una tonalidad más oscura al tiempo que su cuerpo se hacía más corto y voluminoso cuando Marrusa colocó la cuarta sanguijuela debemos para que de sus heridas explicó Marrusa eso ayudará a que sane antes César sentía náuseas algunos minutos después cuando Marrusa consideró que las sanguijuelas ya habían succionado suficiente sangre enferma procedió a retirarlas cuidadosamente creo que su santidad ya se encuentra mejor dijo de hecho la fiebre de alejandro había remitido aunque ahora el sumo pontífice estaba frío y sudoroso y su piel tenía un tono mortecino ahora es vuestro turno dijo marrusa al tiempo que se acercaba a césar y le mostraba una de las sanguijuelas para que pudiera admirarla de cerca césar apartó la cabeza al caer la noche a pesar del optimismo del doctor resultaba evidente que el estado de alejandro había empeorado en sus aposentos situados en la planta superior del palacio césar fue informado por duarte de que su madre vanosa había visitado al santo padre y de que al parecer había abandonado la cámara llorando también había estado junto al lecho de césar pero al ver que dormía había preferido dejarlo descansar césar insistió en lo que llevaban los aposentos de su padre incapaz de andar fue trasladado en una camilla y depositado suavemente sobre un amplio sillón situado justo al lecho del sumo pontífice la cámara olía a podredumbre césar cogió la mano del santo padre y la besó tumbado boca arriba alejandro respiraba con dificultad mientras entraba y salía de un sueño intranquilo a veces su mente parecía nublarse pero el resto del tiempo razonaba con claridad al volver la cabeza el santo padre vio a su hijo césar sentado junto a su lecho estaba pálido ojeroso y tenía el cabello lacio sin vida la preocupación que transmitía su rostro le enterneció entonces alejandro pensó en sus hijos los habría educado bien o acaso los habría tratado con demasiada autoridad corrompiéndolos de repente todos los pecados de los que había hecho partícipes a sus hijos pasaron ante sus ojos en una serie de imágenes tan reales tan nítidas y tan llenas de sentimiento que alejandro no pudo negar la evidencia y entonces el santo padre lo comprendió todo te ruego que me perdones hijo mío dijo apretando la mano de césar pues he seguido unos patrones he sido injusto contigo césar sintió por su padre una mezcla de compasión y recelo porque decís eso preguntó mirando al sumo pontífice con ternura que casi hizo llorar a alejandro siempre te hablaré del peligro del poder dijo el santo padre esforzándose por llenar sus pulmones de aire pero nunca te expliqué por qué te advertí el peligro pero nunca te expliqué lo que ocurriría si no lo con no lo empleabas al servicio del amor nos comprendo padre de repente césar dijo de repente alejandro se sintió joven y lleno de fuerza como cuando todavía era cardenal y se sentaba junto a sus hijos para darles un consejo sobre la vida para hablarles sobre la vida si no amas algo el poder se convierte en una aberración y es lo que es más importante todavía en una amenaza pues el poder es peligroso y puede ponerse en contra de uno en el momento menos esperado y entonces el sumo pontífice imaginó a su hijo frente a los ejércitos pontificios y lo vio venciendo grandes batallas y vio la sangre derramada las masacres y la devastación de los vencidos hasta que oyó la voz de su hijo que lo llamaba desde algún lejano lugar acaso no es el poder una virtud preguntaba césar acaso no ayuda a salvar las almas de los hombres hijo mío murmuró alejandro despertando de su ensueño el poder en sí mismo no posee ningún valor no es más que el ejercicio futil de la voluntad de un hombre sobre la de otro el poder por sí solo no es un ejercicio de virtud césar apretó la mano de su padre ahora debéis descansar padre conviene hablar alejandro sonrió y aunque sus ojos eran una sonrisa radiante césar vio una pequeña mueca en su rostro sin amor el poder convierte a los hombres en animales dijo el santo padre esforzándose por llenar sus pulmones de aire sin amor el poder de los hombres aleja de nuestra parte divina nos aleja de los ángeles tal vez del sumo pontífice cada vez tenía un tono más gris sus pulmones silbaban luchando por cada bocanada de aire y aún así cuando marrusa entró en la cámara para interesarse por su estado alejandro rechazó sus atenciones con un gesto de la mano vuestro trabajo aquí ha acabado dijo y sin prestarle más atención al médico se volvió de nuevo hacia su hijo ¿has amado alguna vez a alguien más que a tu propia vida? le preguntó sí padre dijo césar lo he hecho ¿a quién? preguntó alejandro a mi hermana padre dijo césar evitando la mirada de alejandro pues las lágrimas pugnaban por aflorar en sus ojos lucrecia dijo alejandro apenas en un susurro una sonrisa iluminó su rostro pues aquel nombre era como música para sus oídos si continuó diciendo ese fue mi pecado mi pecado y tu maldición y la fuerza de lucrecia y le diré cuánto la queríais porque sé que ella hubiera deseado estar a vuestro lado en este momento más que ninguna cosa en este mundo dile a tu hermana que siempre has sido la flor más preciada de mi vida dijo alejandro con una expresión que no podía contener falsedad alguna una vida sin flores no es una vida pues la belleza es más necesaria de lo que muchos hombres imaginarían césar miró a su padre y por primera vez en su vida lo vio como el hombre que era no como el padre el cardenal o el sumo pontífice sino como un hombre imperfecto y tan lleno de dudas como cualquier otro porque césar y alejandro nunca habían hablado entre sí con libertad y ahora lo único que deseaba césar era conocer a aquel hombre que era su padre y vos padre habéis amado a alguien más que a vuestra propia vida alejandro empezó a toser y espasmos retorcieron su cuerpo en una dolorosa convulsión cada vez que he elevado el cáliz cada vez que he bendecido el pan y el vino que simbolizan el cuerpo y la sangre de cristo en mi mente sólo veía el cuerpo y la sangre de mis hijos dijo alejandro cuando los espasmos remitieron pues igual que dios creó al hombre yo os he creado a vosotros e igual que el sacrificio o la vida de su hijo yo he sacrificado las vuestras cuánta arrogancia cuánta ambición y aún así nunca lo vi con tanta claridad como lo veo ahora alejandro rió entre la ironía oculta de sus palabras hasta que un nuevo acceso de tos convulsionó su cuerpo atormentado si necesitáis mi perdón padre debéis saber que lo tenéis dijo César intentando consolar a su padre a pesar de su propia debilidad tenéis mi perdón al igual que siempre habéis tenido mi cariño al oír las palabras de su hijo por un momento el sumo pontífice pensó que podría recuperarse de su enfermedad ¿dónde está tu hermano Joffrey? preguntó al tiempo que fruncía el ceño con preocupación César llamó a Duarte y le pidió que acudiera inmediatamente en busca de Joffrey al entrar a la cámara Joffrey permaneció de pie detrás de su hermano lejos del lecho de su padre su mirada fría e impenetrable no mostraba ningún dolor acércate hijo mío dijo Alejandro quiero sentir tu mano en la mía Joffrey se acercó a su padre y extendió la mano con reticencia con reticencia acércate más hijo mío pidió Alejandro hay algo que debo decirte Joffrey vaciló durante unos instantes hasta que finalmente se inclinó junto al borde del lecho he sido injusto contigo hijo mío dijo Alejandro ahora sé que eres mi hijo pero hasta esta noche la vanidad de mi corazón nunca me permitió ver la verdad Joffrey miró a través de la neblina que cubría los ojos de su padre no puedo perdonaros padre dijo pues vos sois el culpable de que nunca me haya perdonado a mí mismo sé que ya es tarde para lo que voy a decirte pero antes de morir quiero que lo escuches de mi boca dijo Alejandro tú deberías haber sido el cardenal pues tú siempre fuiste la persona de mejor corazón de la familia ni siquiera me conoces padre dijo Joffrey moviendo la cabeza de un lado a otro Alejandro sonrió al oír las palabras de su hijo pues cuando se ven las cosas tan claras no existe lugar para el error de no haber existido Judas Jesucristo nunca hubiera dejado de ser un simple carpintero y hubiera muerto pacíficamente en su lecho dijo el santo padre después dejó escapar una sonora carcajada pues de repente la vida le parecía algo absurdo Joffrey le dio la espalda y salió de la habitación César sujetó la mano de su padre ante las suyas y sintió como iban perdiendo el calor Alejandro agonizante no oyó los suaves golpes con los que llamaban a la puerta no vio a Julia a Farnesio cuando ésta entró a la habitación con una capa negra y un velo tenía que verlo por última vez le explicó a César mientras se inclinaba para besar la frente de Alejandro ¿estáis bien? me preguntó César vuestro padre ha sido mi vida dijo ella la piedra angular de mi existencia he tenido muchos amantes pero la mayoría de los hombres no son más que niños sin expertos en busca de gloria continuó diciendo con todos sus defectos vuestro padre era un verdadero hombre de repente las lágrimas inundaron sus bellos ojos adiós amor mío le susurró al oído de su amante después abandonó rápidamente la cámara una hora después César mandó llamar al confesor de Alejandro para que su padre recibiera la extrema unción al salir del confesor César se sentó junto a su padre y volvió a cogerle la mano una sensación de gran paz se envolvió a Alejandro al tiempo que el rostro de César iba desapareciendo ante sus ojos y en su lugar el santo padre vio el deslumbrante rostro de la muerte y acariciando las cuentas de oro de su rosario paseó por los bosques de el lago de plata inmerso en un baño de luz nunca se había sentido tan bien su vida estaba llena de gloria el cadáver del sumo pontífice amoratado y rígido se hinchó hasta el punto que rebosó por ambos lados del ataúd tuvieron que encajarlo a presión y cerrar el feretro con clavos pues por muchos hombres que intentaran mantenerlo cerrados sus esfuerzos siempre eran en vano y así fue como al final de sus días el papa Alejandro grande en vida lo fue incluso más en la muerte y así fue incluso asimilante el papa